A la hora de realizar un fotomontaje, conocer las herramientas de las que disponemos para seleccionar las zonas de una imagen que nos interesan es una tarea crucial. En Adobe Photoshop contamos con toda una serie de herramientas que nos van a permitir la selección de objetos, de figuras, inclusive una composición entera. El caso es que cada una de estas herramientas cuenta con un modo de trabajo distinto. Por lo que dependiendo del caso con el que estemos trabajando, preferiríamos usar una u otra herramienta en función de la facilidad y de la ahorro eficaz del tiempo. En Photoshop nosotros podemos realizar selecciones basándonos en formas geométricas. Si están aquí, es la de marco rectangular, si desplegamos nos encontramos la elipse, la fila única. Para utilizarla simplemente pinchamos con el ratón sobre la imagen y soltamos el ratón una vez yo tenga la zona de la imagen que quiero seleccionar. No obstante, en muy pocas ocasiones estas herramientas nos van a ayudar a contar con selecciones perfectas, que son las que vamos a necesitar para realizar fotomontajes profesionales. Justo debajo de esta herramienta de selección contamos con el grupo de herramientas de lazo. En este grupo, como vemos, contamos con la herramienta lazo, la herramienta lazo poligonal y lazo magnético. Pero vamos a ver cuáles son sus diferencias. Vamos a empezar por la herramienta lazo. Para usar la herramienta lazo, la selección la vamos a realizar a mano alzada y será como pintar con la herramienta lápiz sobre un contorno de lo que quiero seleccionar. Vamos a ir como pintando sobre la zona que quiero seleccionar. Ya veis, empezamos con un punto de origen y debemos cerrar la selección en ese mismo punto con el que hemos empezado. De esta manera, queda seleccionada la zona de la imagen sobre la que nosotros hemos ido marcando la selección. No obstante, dentro de este mismo grupo, contamos con la herramienta lazo poligonal. Con esta herramienta, vamos a ir añadiendo puntos a nuestra selección, como haciendo clics con el ratón a medida que voy contorneando la zona que quiero seleccionar. Por lo tanto, será una herramienta que nos va a ayudar a hacer selecciones mucho más complejas porque podemos marcar tantos puntos dentro de nuestra selección como creamos oportuno. Por último, dentro de este mismo grupo de herramientas de lazo, nos encontramos con el lazo magnético. Esta herramienta trabaja detectando píxeles parecidos que rodean a la selección que estemos realizando en ese momento. Entonces, va a adaptar su contorno al contorno definido que encuentre por donde nosotros vamos dibujando de alguna manera. Por lo tanto, en este caso, por rapidez y eficacia, si nosotros lo que quisiéramos hacer es, como hemos hecho, seleccionar los labios del maniquí, utilizaríamos la herramienta del lazo magnético porque es la que nos ofrece un trabajo mucho más rápido y más preciso. No obstante, nosotros lo que queremos realizar es el contorno sobre todo el busto del maniquí porque nuestro fin es llevarlo a esta segunda imagen que tenemos y realizar nuestro fotomontaje. Por ello, pues quizás nos convenga conocer las virtudes de las dos últimas herramientas de selección que nos quedan, que son la herramienta de selección rápida y la herramienta de varita mágica. Estas dos herramientas realizan las selecciones por rangos tonales. ¿Esto qué quiere decir? Que realizan sus selecciones por gamas de tonos similares. Por ejemplo, quizás esta imagen, al ser el fondo negro, podremos utilizar cualquiera de las dos y se marcará el contorno del maniquí rápido porque tenemos las dos zonas de la imagen muy marcadas. Pero habrá zonas sobre las que deberemos marcarle a Photoshop que el rango de tonos que vaya seleccionando sea menor. ¿Y cómo podemos hacer esto? Por ejemplo, si tenemos seleccionada la herramienta de varita mágica, nos vamos a su panel de control y veremos que además de las opciones de añadir o restar a la selección, tenemos la opción de marcar la tolerancia. A menor tolerancia, reducimos la cantidad de tonos similares que Photoshop deberá seleccionar. En este caso, yo le voy a marcar un 5 porque hay zonas del busto de nuestro maniquí que cuentan con un tono muy similar al negro y que a pesar de ello, nosotros queremos seleccionar. Volvemos a seleccionar y vemos que aún así sigue habiendo una parte del cuello del maniquí que no ha seleccionado. Por ello, nos vamos a ayudar de la herramienta de lazo poligonal. No obstante, vamos a hacer una cosa. Una vez tengamos la herramienta de lazo poligonal seleccionada, nos vamos a las opciones de su panel de control y seleccionamos la opción restar a la selección. Ahora sí, nos vamos a nuestro maniquí y marcamos con esta herramienta la zona del cuello que no ha seleccionado la herramienta de varita mágica. Ahora sí, ahora tenemos nuestro busto completamente seleccionado y preparado para comenzar a realizar nuestra composición. Gracias.